Buenas noches amigos, que les habla El Ogro de Televillón ZTV. Bueno, como hemos llegado a los 300 suscriptores, como lo hemos prometido, vamos a soltear un humilde Fernet. Bueno, todos los que quieran participar en el sorteo del Fernet, que se hace este domingo 28 de agosto, lo haremos a la tardecita, a la luchecita, me dejan el número que quieren participar. Del 0, o sea del 01 al 300. Pueden elegir el número que ustedes quieran y lo dejan acá. Si otra persona elige el mismo número que ustedes, bueno, se les dice que eligen otro. Bueno, no tienen que pagar nada, no tienen que pasar por ningún proceso selectivo. Los haters, los que nos quieren, los que no nos quieren, participan todos igual. Así que, ya saben, se notan en este video y participan. El que no se note y esté suscripto, le vamos a poner un número nosotros y si gana, le vamos a avisar. Así que será cuestión de suerte. Señores, espero su numerito, del 1 al 300, elijan el que quieran. Saludos y muy buenas noches.